Apelando a la transparencia activa, es decir, al hecho de haber informado de antemano sus trabajos tanto para Codelco como para Antofagasta Minerals, esta minera de la familia Luxich, el ministro secretario general de la presidencia, Jorge Insunza, salió a hacer frente a los cuestionamientos hechos por la UDI respecto a esta, podríamos decirlo, doble militancia, mientras que él fue diputado, realizara trabajos para Codelco y también para la minera de la familia Luxich, informes, consultorías por las que recibió pagos. Sobre ello, dijo el ministro, esta información yo la había entregado de antemano, por lo tanto no nos sorprende que haya sido publicada, nosotros la entregamos y Trascartón acusó a la UDI de querer empatar situaciones. Revisemos lo que dijo el ministro Jorge Insunza. Y a partir de esa información, insisto, hecha pública por mí, es que el diputado Caz, principalmente de la UDI, ha levantado este cuestionamiento, que para que seamos francos lo que busca es generar un empate espurio. Yo no me voy a prestar para eso, pero al mismo tiempo puedo aquí concurrir con ustedes con toda la transparencia y la conciencia tranquila de la eticidad de cada uno de mis actos. Codelco fue uno de mis clientes. Codelco es una empresa que a mí me importa, porque es la principal empresa del país. Pero al mismo tiempo, creo yo que parte de la fortaleza de Codelco se construye a partir de que exista una fiscalización exigente. Y ustedes pueden ver en las actas de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados que yo no solo despaché cada uno de los oficios de fiscalización, sino que también todos ellos concurrieron con mi voto. Así lo pueden corroborar los diputados de la UDI, que son parte de esa comisión. Consultenlo ustedes con el diputado Isacor, con Sergio Gaona, con Felipe Ward. Ellos fueron testigos directos de esa colaboración inmediata mía en esos actos de fiscalización. Yo les quiero decir en esto bien categórico. Nada, nada, nunca a mí me ha condicionado mi libertad de juicio y mi libertad de opinión. Y menos lo va a hacer la presión que quiere establecer el diputado Casas. El ministro hizo hincapié que los diputados no tienen incompatibilidad para poder ejercer en otras áreas y que de hecho esta situación de él en particular lo había comunicado en su momento a la Cámara de Diputados. Se trató de informes de coyuntura política que se hacían semanalmente para Antofagasta Minerals, informes que fueron entregados. De hecho, él mismo dijo que durante las próximas horas van a ser subidos a su página web para que puedan ser escrutados públicamente, para que la gente pueda formarse también su opinión respecto a este trabajo que hizo y que en ningún caso, dijo, fue hacer lobby. Sigamos revisando la defensa del ministro Jorge Insulza. Precisamente lo que estamos haciendo a través de actos y no de palabras es una transparencia activa. Esta fue una decisión mía, personal, de transparentar cada uno de los clientes que yo tuve desde el año 96 hacia adelante y por lo tanto yo lo que estoy aquí hablando con actos, no solo con palabras, y creo que esa transparencia activa es precisamente lo que hoy día la ciudadanía quiere y exige y es lo que yo no solo he estado dispuesto a hacer, sino que yo he decidido hacer sin presión alguna previa, sin consultas previas, sino que como un acto propio mío de decisión personal. Momentos después, la moneda apoyó al ministro Insulza, fue el portavoz Marcelo Díaz quien respaldó cada uno de los argumentos entregados por el secretario de Estado. Revisemos las declaraciones del ministro Díaz. Hoy día vivimos una suerte de clima de sospecha, en que cualquier información que vincule a alguien con algo, pareciera ser que por el solo hecho constituye un hecho irregular. Y a nosotros nos parece que ese es un clima que tiene que ser reemplazado por uno en el que empecemos a construir la confianza. Todos tienen vía laboral, previa, algunos han sido funcionarios públicos, han dejado de serlo, luego han vuelto a serlo. Lo importante es que la opinión pública pueda escrutar si en el marco de esa actividad pública o privada, se han hecho o cometido errores o irregularidades que eventualmente merezcan algún tipo de reproche. Pero lo que no puede ocurrir es que pensemos que la gente surge de la nada porque la gente no surge, la nada tiene trayectoria, como cada uno de nosotros, como cada uno de ustedes, y eso es parte de la realidad también de la formación del gobierno. Respaldo total de la moneda entonces al ministro Jorge Insulza. Es inevitable no hacer la comparación con lo que fue la situación del ex ministro Rodrigo Peña y Lillo, que también realizó informes para Giorgio Martelli, por los cuales recibió pagos. En este caso, al parecer, y hasta ahora, la forma en que ha enfrentado la moneda y el propio ministro de la situación ha sido distinta, puesto que ha decidido desde ya publicar los informes en las próximas horas.